Señoras y señores, entonces aquí estamos para... Una muchacha, mirada triste, que te decía, de tu poder, que estaba sola, sin tener amor, más suspiro, más buena lágrima, no nos cambia, un solo sonido, no volverá. Amar. Más suspiro, más una lágrima, son nostalgia, y un humo perdido, que no volverá. Amar. Más suspiro, más una lágrima, son nostalgia, y un humo perdido, que no volverá. Cintura Basu, se defiende Bayesera, o sea, se defiende, por favor, por favor. Va Teoril, va Menita, y sus amigos chévere, y la zona, para Chantal. Sin Andrea. Para Ricardito. La Tablada. La chiquita. Cirulada. La Tablada. La Tablada. La Tablada. Que duro, la tablada. Lleva la cervecita. Una de las cestas. Uy. Un. 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 Un par más. Sí. La Tablada. Yo te quise y un principio corazón, no es posible que destruya el castigo del amor, un camricho aventurero y una nada más. ¿Qué pasaría si me hiciera lo que has hecho tú? Me estaría muy tranquila al verme gozando De la misma manera me has hecho tú Que nunca se acabe tu dolor Que nunca se acabe tu dolor Por un comprido me tuve el alma En el aire, en el aire, en el aire Y salió Para la gente de Yanaguía, bolazo Todos los que están bailando esta noche Buen Arturo, Santatino, Marruco, José Vázquez Buen Ayantelita, Sayuri Eri Rima Chabapita Buen Ayoni Vamos, ché Nene de la cumpia De la mano Chávez de la cumpia Vamos, Ayoni Yo te quité de un gris Te vio con el dolor Es posible que destruya Quiero Un gris aventurero Nada más ¿Qué pasaría si me hiciera lo que has hecho tú? Me estaría muy tranquila al verme gozando De la misma manera me has hecho tú Que nunca se acabe tu dolor 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 El maestro Jorge Lías, rinde de la cumpia Y los chistes de la cumpia Rodri por el trinco, aquí en escenario De gran honor Muevete, muévete, muévete, muévete señor Están coordinados con Jairo ¿Ah sí? Por favor, por favor No, 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 no Y que viva la soltería Salud, salud, solo por ella ¿Por quién ella? ¿Por la botella? Carabahiro, querido, salud ¿Qué? Guitarra chichera, no deje de tocar Quizás me lo diga, que me te recuerda A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solido, con este gran dolor A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solido, con este gran dolor Para comer, para comer Para producciones, Yori, Eri Riva Para Cristian, Mario Carabahiro Eri Riva A la que se fue, por otro me dejó Guitarra chichera, no dejes de tocar A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solido, con este gran dolor Guitarra chichera, sabe de pena Sigo yo comando, con este gran dolor Guitarra chichera, sabe de pena Sigo yo comando, con este gran dolor Mira chiquitas Ay como mueve, esa chiquita Ay como mueve, esa chiquita Esa bellecita Ey, ey, esa señorita Ey, ey, esa señorita Ey, ey, mira como mueve Ey, ey, si no hay que corte el cuello Pero mueve con chicas Ay, parruca Asegura, asegura Si no hay que corte el cuello Lo importante es bailar Cuida la cesta Ey, ey, gozando, bailando Ey, ey, gozando, bailando En este grande concierto Tradición visual Aquí estamos maestro Así Nene de la cúpula Nene de la cúpula Nene de la cúpula Erick, Erick De la cúpula Con la voz de Roger Con Enrique Y los muchachos que estamos aquí También están los dos amigos Niño Y a la pinta Yo te besito Jairo Jairo Y a la vida Sigue, sigue, sigue Me lozando, bailando Ay, espero, rulitos Y esto Que viene Es otro éxito Para que la voz Se dice Regresa La voz del maestro Jorge Lidas Aquí está la capacidad Aquí está la experiencia Aquí está la trayectoria Y eso se respeta De la mano Un honor estar con él Compartiendo La juventud De los Charlie y la cúpula Pablo Enrique Rogercito Chochochoni Grande maestro San Diego Peruano En la cúpula Máximo Ernesto Ballesteros Rulitos San Diego Al mío En tu retrato Siento que me ilumina La fuerza de tu gran amor Por el pregunte, por tu aliento, desde el azul, desde el fronco, al amorcito, por tu aliento, por tu aliento, por el sol Buena Caraballo, Turbo, vamos al futuro, Salud, Buena Cheque, Chorrios, Guitazona, Chacal, Urrini, Mayuri, Pamelita Al pide yo tu regla, doncito, que me domina, la fuerza de tu amor, van con el sueño entero, para entregarme, con mi cariño, del cielo azul Y es para ti, que no es tan pronto, ay amorcito, a la ciudad de mi corazón Maravita, Osita Chuy Un de las esas, para tus amigos San Benito Caraballo San Benito Caraballo Que ricas canciones Canciones que danse Para entregarme, con mi cariño, del cielo azul Y es para ti, que no es tan pronto, ay amorcito, para si de mi corazón Girardito Johnny Fransione Y Parino Ricardito, La Fite de la Tabla La China Andrea Pide agua en la china Andrea José Gández Audio Quince Audio Quince Allá te quedas Vallesteros, Rulitos, por siempre Vallesteros y su amor, Rulitos La ladrona de su amor Para Rodrigo, Madrid, España Más de 50 mil visitas